¡Hola a todos los colegis y bienvenidos de nuevo al canal! Soy Luis Atequí, visitéis vos aquí en este juego tan bonito que ya os lo traje una vez llamado Doomwise 2D Happy 2D Friends Es como un Doomwise 2D pero con Happy 2D ahí Que bueno, que es un juego que os lo di en el otro vídeo que me desesperé muchísimo No lo podemos completar, pero ahora esta vez os lo completaré Y bueno, así que bueno, veremos este juego, no será tan difícil Y si os gustan estos tipos de juegos, apoyadlo con vuestro likeazo, vuestro comentario Suscribiros para si no lo estáis por amor Y bueno, y decidos pensaros que mañana voy a hacer unas partidadas de Roblox en el canal Así que pongan siempre para os para mañana porque haré más de Roblox Y hoy os traeré Roblox para el canal, así que bueno Ahora centrémonos lo que tengamos hoy en el canal, que es este juego tan bonito A ver, este, como ves, trata de que este tondito va con la vela encendiéndola y tú lo tienes que apagarlo A ver, ¿lo ves? Hay que apagarlo antes que se explote A ver, Dios Este se me da bien también Este nivel también trata de manejar este ciego que no mira por donde va porque está ciego Y por eso lo tienes que girarlo así, con los cuadraditos estos Como veis es un juego que lo creó un fan, dice la página web Ay, Dios, que loco eres, tío Bien, más récord, venga Voy a saber Venga, mi cervo, que te quemas, mi cervo, que te quemas Que te quemas, mi cervo, que te quemas, que te quemas, que te quemas Bien Recuerda, chicos, que la cosa se complica Y este también se me da bien, soy un amo en este nivel A ver, este también hay que repasarlo, no pintarajearlo A ver, date prisa, que se me queda, que se me acabe el tiempo Bien Uy, Dios Esto es complicadillo Ay, Dios, que me voy a girar, que me estrello Uy Uy, 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 cuidado, que me estrello Uy, cuidado Venga Rampa en filas, venga Uy Uy, lo completé Casi me estrello No, 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 no Que si no me ahogo Venga, vamos, que eres tonto Que estás loco, amigo Así mejor Venga, no te mueras Ser más fuerte Ah, este personaje, creo que me lo habías dicho este en un video, ¿no? Que no me acuerdo muy bien que lo dije En el episodio de la biblioteca Que os hice la reacción Venga, eres el más fuerte No el más débil Venga Venga, tú eres Hulk Hulk aplasta Vamos, que no lo puedo aguantar Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Date prisa, amigo mío Compañero Compañero, venga Ya eres todo un hombretón A ver, salta, venga, salta como Sonic Por favor, este nivel es muy complicado para mí, no me lo hagáis Que me da miedo Como veis, está feliz A ver, ayudamos a cruzar Vamos Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Bien hecho Sí, lo estamos completando A ver ¿Onda esto? ¿Otro nivel? ¿Qué hay que hacer? ¡Oh Dios, meteoritos! ¡Oh Dios, Dios, Dios! ¡El superhéroe! ¡Venga, vamos! Venga, vamos, soy el amo ¡Venga! El héroe tiene que salvar el mundo ¡Venga! ¡Ahí no! 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 ¡Que me vienen los meteoritos! ¡Ahí no! 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 ¡ Uy, cuidado Y bueno chicos, os deseo feliz año 2020 para todos Espero que lo disfrutéis bien Y yo también seguro A ver, a ver, a ver, por todo el apoyo que me dais Bien Anda, ¿y a este nivel? No, wey Que me comió Que me comió el tiburón Como veis estamos desbloqueando nuevos niveles Pero tengo el total del récord de 5191 Pero ahora esforcémonos A ver, este, venga Venga, vamos ¡Bien hecho! A esto lo llamo salvar el día ¡Bien hecho! A ver, voy a ver si lo supero A ver, a ver, a ver, a ver Veremos si esta no la fallaré Y así es como Superman salvó el día Madre mía, madre mía Que se complica la cosa Vamos, vamos Sin desviar Sin desviar, sin desviar Sin desviar, sin desviar Sin desviar, sin desviar ¡Bien! Bien hecho, chicos Como lo veis, va a Damuti Todo bien Venga, vamos Vamos, pero como un loco Venga, puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar ¡Bien! ¡Bien! A ver, el equilibrio El equilibrio El equilibrio de la vida Venga Venga ¡Bien hecho! ¿Lo veis, chicos? El mundo depende del equilibrio de la tira de Happy Threes Eso diría yo Lo quería llamarlo así, de ese modo Ok, ok Bien, bien Venga, ¿ya por qué este otro otra vez? Me ponéis porque me encanta, ¿no? Pues vale ¡Bien! Bien Vamos bien, chicos Pero la cosa se complica más, chicos Así que ojo Ojo, viojo Venga Venga, ciervo Que te quemas Bien hecho Mi ciervo No se quema Bien, vale Sin fallos Venga Venga, clemencia Venga, vamos Que eres más tonto Uy, cuidado, cuidado Bien, 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 bien Todo va bien No, 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 no Bien hecho Eh, ok Bien hecho Bien hecho Bien, vale, chicos Ya estoy yendo con esfuerzo Wui, yendo con esfuerzo Yendo con esfuerzo Bien, siguiente nivel, nos ha tocado Ok Ok Bien hecho Vale Venga, vamos, parece que lo estoy yéndolo bien Más que el del otro vídeo Vale, estoy alcanzando el mayor récord posible para desbloquear otros nuevos niveles y más cositas Y veremos con quién ser nos encontramos Venga, venga Pero venga, vamos, es que no se termina, que no quiero fallar esto, venga Vamos Acaban ya con esto Que acaben ya Vaya, al nivel perfecto Anda, ¿y esto? A ver, a ver, 7 más 3 A ver, 7 más 3 Como eran 10 18 menos 3 A ver, a ver ¡Oh no! Que me equivoqué Me equivoqué las integrales y me morí Venga, vamos, vamos ¡Bien! Me equivoqué las integrales Anda, ¿y aquí qué? ¿Y esto aquí? Tengo que hacer un globo bien grande ¿Aquí qué? Es que raro, a este personaje ni le conozco ¡Uy, va! Vaya Bueno Por acá hay muchos niveles muy imposibles Pero me ha molado mucho Así que bueno chicos Espero que les haya gustado este vídeo No olviden suscribirse para más Like, suscribiros abajo Cositas muy chulas e interesantes Pero bueno He intentado hacer lo que pueda para alcanzar más niveles Pero un poco imposibles Pero bueno Dale like Suscribiros abajo Cositas muy chulas e interesantes Suscribiros Like para más apoyo Y nos vemos hasta la próxima Bye 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 Gracias.